¿Que a la América los árbitros le ayudan? Habrá que verlo porque después del error arbitral de José Antonio Pérez Durán en el partido ante el Toluca al mal interpretar el juego y amonestar indiscriminadamente a los amarillos y que orillaron a las águilas a tener un mal funcionamiento y por ende carea entre los diablos rojos el arquero Agustín Marchesin reprobó el accionar del silbante pero también aceptó que opinar al respecto y callar bocas es algo que no está sugerido Del árbitro no voy a hablar porque no se puede hablar del árbitro Es simple, es el único país que no se puede hablar del arbitraje o sea que ya con eso no te puedo responder mucho con respecto a eso Yo creo que está mal, el árbitro tiene que interactuar con el jugador sí o sí tiene que interactuar, tiene que haber un respeto porque si vos llegas al árbitro y te miras de arriba abajo vos como jugador te sentís mal y más siendo extranjero, pero entiendo y te repito no podemos hablar del arbitraje Después de 15 partidos sin conocer la derrota el América perdió el invicto ante Toluca revés que caló hondo en los azulcremas, pero que a decir de Marchesin el tropezón ayudó al equipo a poner los pies sobre la tierra y a obligarlos a ser un equipo mucho más efectivo Lo bueno es que hay que seguir trabajando, mejorando, tenemos muchas cosas aun cuando el equipo venía ganando sabíamos que tenía muchas cosas por mejorar pero sirve y es bueno siempre un cachetazo para despertarnos a tiempo para darnos cuenta de que hay que mejorar y hay que saber aprovechar los momentos de los partidos No, es que no pensábamos en eso, en eso era más que nada para la gente, para el periodismo para un montón de cosas, pero nosotros sabemos que tenemos una obligación que ganar siempre y tenemos una obligación muy linda, eso es una obligación hermosa que tiene este club y bueno, la verdad que siempre es bueno que estos cachetazos como te decía recién lleguen en estos momentos y por ahí no en Conca Champions, porque ya estamos en instancias que no se pueden perder y en el torneo no podemos perder puntos porque queda muy poco y tenemos que terminar obviamente con, ojalá que podamos terminar con 30 puntos ¡Gracias!